El comisario Darwin Hernández nos acompaña de la dirección de tránsito para recordarle a usted que saldrá en este feriado morazánico. Si usted conduce en estado de ebriedad, ¿cuál será la multa que le implementarán las autoridades de tránsito? Qué gusto saludarle a su comisario. Sí, muy buenas al pueblo hondureño y esperemos que este feriado morazánico pues sea de una forma tranquila y que seamos respetuosos de las normas de tránsito y no tengamos que llegar a esto. Pero la Policía Nacional va a mantener sus operativos constantes en los principales carreteros, sea cinco y las principales ciudades. Donde vamos a estar aplicando pruebas de alcohol, haciendo también pruebas de velocidad. Si usted es sorprendido conduciendo bajo efectos del alcohol, pues si solo es sorprendido bajo efectos del alcohol, la multa es de un salario mínimo que ahorita anda como en 11.300 lempiras. Esperemos que no participe en un accidente de tránsito bajo efectos del alcohol porque esta guía cambia el panorama. Es remisión a la Fiscalía del Ministerio Público y una pena de prisión de seis meses hasta tres años de cárcel y la suspensión de la licencia de uno a seis años. Entonces, seamos responsables, respetuosos, no conduzcamos bajo efectos del alcohol para que así evitemos caer en problemas legales. ¿Y cuál es la multa en la esquela, lo que se aplica en la sanción si usted va a exceso de velocidad? A exceso de velocidad es una multa de 600 lempiras, la 9805, pero si usted comete dos veces esta misma infracción, pues se le aumenta en un 50% y se le suspende su licencia por un periodo de seis meses. Entonces, como le digo, si va a conducir por la CA5, sabemos que está un clima adverso, no exceda los límites de velocidad a más de 80 kilómetros por hora para que no tenga problemas ni así vaya a verse involucrado en un accidente de tránsito. ¿Qué pasa con aquel que no lleva el cinturón de seguridad? También es una multa, la 9921. Si no anda con el cinturón de seguridad, pues se le aplica una multa que vale 400 lempiras y no lo haga por la multa, hágalo por su seguridad. Al momento de ir usted a una velocidad y tiene un accidente de tránsito, pues si no lleva su cinturón de seguridad colocado de una forma correcta, pues va a salir proyectado fuera del vehículo y los daños a su cuerpo van a ser de mayor, las lesiones van a ser graves. Subcomisario Darwin Hernández, ya le pusimos en advertencia en HCH y las autoridades de tránsito de cuáles van a ser las sanciones o las multas si usted incurre o incumple las normativas ya establecidas en la ley de tránsito. Por su seguridad y por la de los suyos, no cometa este tipo de imprudencias. Junto a Miguel Ordóñez con ustedes. Bueno, gracias Alex Cáceres. Ahora le vamos a mostrar con el periodista Bridele Uceda desde un punto de control exactamente en la salida al sur del país. Esto en operativos que ya han iniciado para todos aquellos turistas que ya buscan su destino.